Me gusta saludarlo, don Eduardo Maldonado, Ceci, Raquel Mejía. Bueno, hay de varios precios. Ya cuando el rodaje está bastante gastado, pues usted según su bolsa, así puede adquirir una llanta. Después de las llantas, cuando ya prácticamente están pelonas, ya van prácticamente, son descartadas y son tiradas al crematorio o son regaladas o la gente las utiliza por otras cosas. Pero, ¿cuál es su nombre, mi hermano? Luis Adán. Luis Adán, usted acá, en este reparador de llantas, tiene llantas usadas que cualquier persona que venga y necesita inmediatamente, usted las vende. ¿Qué precios tiene? De 550, 380 y 850. Estas, por ejemplo, estas que están acá, Adán, por ejemplo, esta llanta, ¿qué número es? Esa llanta es 225, 60, 17. ¿En qué precio anda? Esa, en 550. 550. ¿Este es el rodaje original o ya le hicieron algún canalado, se la canalearon como, como dice popularmente? No, no, ese es el original, ¿qué tiene, verdad? Sí, ese es el original. Bueno, las otras llantas que tiene acá, que todavía tienen rodaje, que todavía pueden ser utilizadas, ¿qué presionan? En 200, 250, depende del rodaje. Ahora, ¿el parcho que está costando? En reparación de moto vale 80 lempiras. Y en carro, en carro turismo, 80, 100, 150, varía porque depende el hoyo y el tipo de parcho que le quiera poner la gente. ¿Cuáles parchos están utilizando? Tenemos TikTok y tenemos de uno que chino. ¿Y aquel que le dicen que es la mecha? Mecha. Mecha también tenemos. Pero ese no es muy recomendable, ¿verdad? Sí, sí, porque el hoyo se lo hace más grande y le quiebra los alambres a la llanta. Ahora, vengan para acá, porque ya estas llantas, estas llantas que están acá, bueno, hoy hay poquitos. Otras veces que hemos pasado, usted tiene, está afulto de esta parte de acá. Con estas llantas que ya están descartadas, ¿qué hace usted? La gente las viene a traer para hacer muros, para hacer muros. Hay otra gente que las llevan para afuera para hacer letrinas. Ahora, aquí está un punto estratégico muy cerca de usted, que muchas veces ha habido protestas. ¿Hay gente que las lleva para quemarlas también? Ah, también, los manifestantes las llevan. ¿Se las vende o se las regala? No, yo se las regalo. ¿Cada cuánto le está reglando a los manifestantes? No, como ahorita no ha habido, no han venido a traer, no ha habido manifestación. ¿Pero otras veces si ustedes venían seguido? Sí, sí, seguido, casi todos los días las venían a traer. ¿Todos los días estás descartando llantas? Sí, casi todos los días. Todos los días. Bueno, mire, estas son llantas, aquí ayer estaba lleno, ya vinieron a traer dos camionadas, y estas están listas, porque ya tiene una persona que le trae. Muy buenos días. Sí, hoy va a venir otro muchacho, me dijo que iba a venir a traerlas todas. Ayer se llevaron dos, llevaron dos pailadas. Dos pailadas, ayer se llevaron dos pailadas, y hoy vienen a traer estas llantas que ya están completamente descartadas. ¿Cómo es posible? Y son estas llantas que están descartadas que los, bueno, ayer los profesores andaban buscando llantas por todos lados, allá en la salida del norte, para quemar. Y así van, de llantera en llantera, llantera en llantera, van sacando llantas para las manifestaciones. Y como ustedes han visto, las llantas usadas, o sea que hoy, hoy en día, cuando la bolsa no ajusta, pues hay que comprar una llanta usada. Eso sí, que hay que tener con mucho cuidado, porque no garantizan nada. Mientras que una llanta nueva, pues a usted le da la garantía de que va a rodar por lo menos un año sin ningún problema. Nuestro contacto a esta hora de la mañana junto a José Oseguera. Y don Santos, Iria Narváez, retorno con ustedes. Buenos días.